El 75 aniversario de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Por ello saludamos, agradeciéndole las múltiples y positivas formas de apoyo a nuestra Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado y a nuestro director, Dr. Álvaro Garce. Esta celebración ocurre durante la pandemia del COVID. Conocemos el fuerte compromiso y dedicación de la FAO para enfrentar el COVID y sus efectos. Aún teniendo en cuenta que debido a la pandemia han crecido de 690 millones de personas a 800 millones de personas las que sufren hoy hambre. Y a pesar de que más de 3.000 millones de personas tienen una mala alimentación y o son obesos, hoy la humanidad se alimenta mucho mejor que hace 75 años. Especialmente en aquellas regiones que sufren o han sufrido terribles hambrunas. Para que esto sea posible, reconocemos el papel indispensable, el rol indispensable de la FAO en todos estos años. El 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, bajo el lema este año de Cultivar, Nutrir, Preservar Juntos. Y juntos queremos conmemorar, recordando el pensamiento del presidente del Uruguay, Dr. Luis Lacalle Pó, comprometido con la seguridad humana, con la seguridad alimentaria y nutricional, con una convivencia más segura en nuestras sociedades. Esperamos que el año 2030 sea un mejor año, más sustentable, mejor alimentación, mejor nutrición y todo ello preservando y mejorando nuestro medio ambiente. Así que, feliz aniversario, FAO.